Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer, sintiéndote más y más en mí, te espero al sol más de una vez, y resulta que mi alma sigue igual, mirando tu figura, rayando en tu sonrisa, la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionado y regresar enamorado de ti, mi amor. Pero puedo seguir, estando sola así, pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí, después que ayer te pregunté? Si alguien te amó, dijiste no, siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa, la felicidad. Amén. 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 Besar en ti, besar en ti, sería más hermoso oír tu voz. Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir, estando sola así, pensando en ti. Ha salido Valdés. Sí. Tú me ha salido. Y estar lo que pasa. No me ha salido. No te ha salido. No te ha salido también. Qué es tu voz. Sí. Mirar en ti, pensar, sería más hermoso oír tu voz. Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti En ti Muchas gracias Muchas gracias